Buenos días, buenos días. Ah, caray, ¿y ahora por qué estás así? Ah, pues porque escuché al padrecito lo que dijo. ¿Y qué dijo el padrecito? Que las almas devotas se van al cielo. No seas payaso, mejor pórtate bien y haz cosas bonitas. Qué almas devotas. Ay, pero están bonitas, ¿no? Sí, pero lo mejor es hacer cosas buenas. Te pasas.